Colombia Petro habló del exalcalde de Bogotá. El presidente Gustavo Petro no se quedó atrás y se refirió a la muerte del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Samuel Moreno murió el viernes, 10 de febrero, en el hospital militar luego de ser trasladado a este centro médico de urgencia. Sin signos vitales, por un infarto que sufrió el día anterior. Algunas personalidades de la política colombiana le han enviado mensaje de condolencia a la familia e hijos. El presidente Petro fue uno de los que se pronunció por medio de redes sociales sobre el descenso. Me entristece la muerte de Samuel Moreno. Una vida verdaderamente perdida. Una enseñanza a las izquierdas sobre los caminos que jamás debe emprender una alternativa política, expresó Petro en Twitter. Y agregó, hoy procesan a un joven funcionario porque con valentía enfrentó la corrupción en una de las cloacas de la politiquería, la agencia que maneja los bienes de la mafia incautados. Ese joven marca el verdadero camino hacia las alternativas políticas. Por este último mensaje, algunos internautas lo han visto como una puya para Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, quien recientemente fue suspendido por la Procuraduría. Más noticias de política.